Bueno y este año 2017 en BBS vamos a tener el tema de Maker Fan Factory y es que hemos sido hechos de forma divertida y vamos a crear porque nuestro papá Dios ha creado y ha hecho el mundo de manera divertida entonces en esta escuela vacacional bíblica vamos a tener tiempos y maneras para crear cosas muy divertidas